La alegría, así es que eres un país Pero a día viene este mar, el chuchu me te va a alcanzar Pero a día viene este mar, el chuchu me te va a alcanzar La esprindo mi despedida como acostumbro yo Como acostumbro yo, adiós que vos en la vida y el chuchu me se acabó El chuchu me se acabó De vaya bien o mal, el chuchu me te va a alcanzar De vaya bien o mal, el chuchu me te va a alcanzar De vaya bien o mal, el chuchu me te va a alcanzar De vaya bien o mal, el chuchu me te va a alcanzar